Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Hoy Santiago de Cali se viste de gala. Es la capital del Pacífico colombiano. En nombre de su canal regional telepacífico, de la Dirección de Cultura de Santiago de Cali y de la Gobernación del Valle del Cauca y del Ministerio de Cultura, les doy la más cordial bienvenida a esta final de la cuarta versión del Festival de Música de Folclórica del Pacífico Petronio Álvarez. En vivo y en directo desde el Teatro Al Aire Libre, Los Cristales, haremos un recorrido por la mágica música de esta hermosa región colombiana. Allí se encuentran nuestros compañeros María Claudia Giraldo y Rubén Darío Galvez. Muy buenas noches y adelante. Muy buenas noches, querido público presente aquí en el Teatro Al Aire Libre, Los Cristales, y también nuestra amable audiencia de Telepacífico que disfrutará de esta transmisión en sus hogares. Hoy el Encanto de la Música Negra disfrutará tres categorías. En esta, la final del cuarto Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Buenas noches, Rubén Darío. Buenas noches, María Claudia. Complacidísimos de estar en esta final del cuarto Festival Petronio Álvarez, con un público maravilloso que colma, que abarrota al teatro al aire libre, Los Cristales. La primera categoría tiene que ver con los conjuntos de Marimba. Los finalistas son Teófilo Roberto Potes, Naydí y el grupo musical folclórico Alborada. Luego escucharemos a las agrupaciones El Negro y su Élite, Chirimía del Río Napi y Bámbara Negra, que definirán el ganador en la categoría de conjunto de Chirimía. Y al final llegará en la categoría de agrupación libre, Percusión Pacífica, Golpe de Amporá y Saboreo, que cerrarán esta gran noche. Bien, estos son los nueve finalistas que llegan a esta cuarta versión del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Y gracias, obviamente, a nuestros patrocinadores. Éxito piensa Valle, apoya Valle, vive Valle, así como aquí en Petronio Álvarez, todos disfrutando y viviendo con la música del Pacífico. Y una recomendación muy importante, acabemos con el aguardiente adulterado. Rasgue la etiqueta para evitar adulteraciones. Es por su salud una recomendación de la industria de licones del Valle. Vamos a hablar de las características del grupo que conforma un conjunto de marimba. Por supuesto que lo encabeza la marimba de Chonta, acompañado de dos cununos, hembra y macho, de dos bombos, hembra y macho. Regularmente, quien interpreta la marimba, canta y le responden, o a su cantar van también las respondedoras o las cantadoras del Pacífico. Vamos a iniciar entonces en la categoría de marimba, con el grupo Teófilo Roberto Potes. Procedencia, Buenaventura. Director, Baudilio Cuama. Los temas. La iglesia le pidió a Cristo, ritmo de fuga. Compositor, Francisco Ordóñez. Arreglo de la propia agrupación. El tema inédito. Huacapá. Ritmo de arrullo. Compositor y arreglista, Francisco Ordóñez. Y en tercer lugar, Carajo, en ritmo de currulao, compositor Francisco Ordóñez. Arreglista, la propia agrupación. Aquí está el grupo Teófilo Roberto Potes, directamente desde Buenaventura. Buenaventura. La iglesia le pido a Cristo, a la Santísima Trinidad. Hoy la equis y que viva Dios. La iglesia le pida a Cristo, a la Santísima Trinidad. Gloria, el discípico de la Dios. Yo no doy de paraquí a la Santísima Trinidad. Gloria, el discípico de la Dios. Yo la mando a la iglesia, a la Santísima Trinidad. Gloria, el discípico de la Dios. La iglesia le pida a Cristo a la santísima bendidad La iglesia le pida a Cristo a la santísima bendita La iglesia le pida a Cristo a la santísima bendita La iglesia le pida a Cristo a la santísima bendita La iglesia le pida a Cristo a la santísima bendita La iglesia le pida a Cristo a la santísima bendita La iglesia le pida a Cristo a la santísima bendita La iglesia le pida a Cristo a la santísima bendita La iglesia le pida a Cristo a la santísima bendita La iglesia le pida a Cristo a la santísima bendita La iglesia le pida a Cristo a la santísima bendita La iglesia le pida a Cristo a la santísima bendita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!